FABIÁN GIANOLA Guau, gustazo tener a Fabián Gianola. Te veías cuando estabas en la familia Benvenuto. Dice... Me caso. ¿Tú decías de gay? Exactamente, de trolo. Me quedaba bien, eh. Bueno, gracias. Matías Ale en persona al aeropuerto. Hola, corazón. Te veía cuando eras novio de... ¿Cómo era? Graciela. De Graciela Alfano, me salía Susana Jiménez. Sí, también fui... No, eso no sabe nadie. ¿Te gusta Uruguay? Mucho. Vinimos desde el aeropuerto, todos por la costanera, por la rambla. La verdad que es hermoso. Estamos tan cerca, es tan cálido, es tan lindo, tan sereno. Y el uruguayo es tan divino que da ganas de venir y quedarse. ¿Están abrazados? ¿Son algo? ¿Están abrazaditos? Somos amigos. Somos muy amigos. Somos amigos. ¿Se acuerdan de Flavia Pared? No, en la verdad que no. ¿No la conocés? No, no, tengo... Flavia Pialmica. Pialmierio. Pialmierio. En la versión presidenia. Estás copeteada, parece. Con mi amiga Dayana en la barra codadas, tomando algo. Mirá la pechocha para mí. Estoy re tapada, dice. Mirá, es como para dormir la siesta así. Siempre aquí. Es el sueño del pibe. Es el sueño del pibe. Qué linda, mirá qué alta. Muchas gracias. Parece que viene del espacio. Estoy lookada por Jorge Cruz y con Alien. Mirá, mirá lo que es la espalda. Miren con qué estoy con el Gucci acá. Hola, mi amor. Vos qué fraco que estás. Ahora sí estoy dable. Dame un beso. Dame un beso. Salí, pesado. Un beso. Estás hermosa vos también. A ver, es cute. Oh, qué bonito. Hola. Quise robarte un beso. Da la fuerza. Estoy acá con mi enemigo número uno. Luis Carvallo. Yo te quiero. Mentira. Mentira, ¿qué vas a querer? Yo te quiero mucho porque vos sos la hermana del piñe. Todo lo que esté vinculado con el piñe, yo lo amo. Uh. Yo adoro al piñe. Oh, qué lindo. Corazones, corazones. Blanco. Me puse para llevar la contravenida roja y me puse de blanco. Me encantan siempre tus detalles. Si no es un collar, tú andas caravata. Claro. Hoy andaba con una pluma, pero se me voló. ¿Qué está pasando? Yo bien, ¿vos? Yo bien, bárbaro. Te conozco de la televisión, soy muy amigo del piñe. Y te adoro porque haces unas notas increíbles. Estés donde estés, sos una uno. Ah. Y te quería conocer, soy un cholulo más. Mirá, estamos acá con Patricia Wood. Qué linda te quedó el corte. Gracias. Fue medio fácil hacerlo porque me pusieron una taza y lo hicieron. No, me di. Más o menos. ¿No pasas música hoy? No, no paso música. Hoy me dedico a disfrutar. Y en la vida personal, ¿qué estás haciendo? Pasando música. Ah, solo pasas. ¿No te acordás la propaganda del Gucci? El viento del tiempo me trajo tus colores que han vuelto. Mirá que nos hiciste pensar que andabas con él, eh. Era la idea. Tenía 80 kilos más. ¿Pero ahora? Ahora te van. Está divino. El Gucci siempre estuvo divino. Ay. Ay, no importa. A mí me conquistan las personalidades. Te enamoraste de él. Te lo conseguí. Hola. 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 Ay, pará que te termina en besos. ¿Qué onda? ¿Cómo? 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 Pará, y yo. Póntalo acá. Póntalo acá. Estamos con Natalia de mano arriba. ¿Vas a cantar acá? Es verdad. Vamos a cantar ahora en muy ratito. ¿Entendí qué dijo? ¿Estás nominada en MTV? Sí. Pará. Tendría que contar eso yo. Jodiendo. Pará. Escuchá esto. Estamos nominados con Luis Fonsi, con Despacito, con Nicky Jam. O sea, Maluma, ¿me mueres? No. No. Comételo porque está divino. Hola, Maluma. Hello. ¿Cómo quiero que me mandes un mensaje? Llevo tus besos en mi vida como un tatuaje. De acuerdo de lo que hiciste. Sé que te gustó. A mí me gustó también. Llamame más temprano, bebé. Las cinco y el tarde para cualquier cosa que quieras hacer. Sé que tomaste. Sé lo que quieres.